vamos a continuar con nuestra ronda de comentarios, es el momento de escuchar el análisis de nuestro compañero Calil Michel Presbo. Buenos días, República Dominicana y el mundo, soy Calil Michel desde el gobierno de la mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez, hijo, doña Isabel, mis compañeros de inside y outside de cabina, y por supuesto, los dominicanos de aquí, de allá, que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Quisqueyanos, en ocasión de lo que hablaba mi querida compañera Julieta ayer, de el día del dominicano ausente, debería reconvertirse mejor el día de la diáspora. Nuestra diáspora tiene elementos muy positivos, pero también tiene pasivos que tenemos que asumir como estado. Y me refiero al hecho de la situación que generan en República Dominicana, los repatriados mejor conocidos como los deportados. Estos dominicanos que vienen de vuelta, yo siento que tienen y merecen una oportunidad también como dominicanos. Y lo digo porque en el día de ayer veía en la prensa que por el aeropuerto internacional de las Américas van a llegar el día de hoy ciento cincuenta y cuatro ex convictos que han cumplido condena en diferentes estados de Estados Unidos como New York, Los Ángeles, California, en Texas, etcétera, donde están cumpliendo o hubieron cumplir condena por drogas, infracciones de tránsito, inobservancia de leyes migratorias, etcétera. Para que entremos en materia, una deportación es una remoción que hace el estado receptor de una persona que infringe su estatuto legal, que tiene esa prerrogativa haciéndolo inadmisible o deportable. De las primeras deportaciones que se tienen masivas así de forma arbitraria, por ejemplo, el holocausto nazi, que hubo unos desplazamientos bárbaros, pero al final, tiene que ver con el quebrantamiento de la ley. La diferencia entre deportación y expulsión es que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, una deportación tiene que ver con la, el traslado, el desplazamiento de un nacional de su territorio hacia otro como castigo. El exilio, por ejemplo, es una buena idea para tener una gráfica. Pero la expulsión es cuando un país, por H o por R, vota, echa de su territorio a otro ciudadano. Las deportaciones están íntimamente ligadas a la migración porque dentro del marco del derecho internacional público, por lo menos a nivel contemporáneo, no se estila que un país eche, vote, deporte a sus ciudadanos, sino que son a residentes regulares o habitantes irregulares o ilegales en su territorio. Las deportaciones en República Dominicana, como medio que no se ocupa, migraciones mil novecientos sesenta, ochenta, noventa, según el Instituto del Dominicano en el exterior, como ya hemos dicho en otras ocasiones, el diecinueve punto cinco por ciento de nuestra población vive en el exterior, en donde mayoritariamente el ochenta y dos punto siete por ciento vive en Estados Unidos. Esto genera un nivel importante de ese caldo de cultivo de una diáspora que va a generar deportados. Mil novecientos noventa y seis se aprobaron en Estados Unidos las leyes migratorias de deportaciones de latinos, estas leyes de responsabilidad de inmigrantes dieron el marco legal para que hubo un aumento importante de migración, incluso eso trajo como consecuencia un aumento importante de asumir la ciudadanía norteamericana para evitar ante cualquier nivel que se considere una ofensa, una deportación. Según las estadísticas, nuestra diáspora, dice la Dirección General de Migración, que entre mil novecientos noventa y tres y el dos mil dieciséis, oigan bien dominicanos, se repatriaron más de sesenta y siete mil dominicanos, y del dos mil diecisiete a octubre del dos mil veintidós, siete mil cuatrocientos cuarenta, esto es casi setenta y cinco mil dominicanos en veintinueve años, la mayoría son hombres y el treinta por ciento de las condenas que cumplieron fueron por leyes migratorias y el setenta por ciento condenas por tema de tráfico de drogas. El impacto de las deportaciones en República Dominicana tiene dos capítulos, un orden personal, y un orden social. Veamos el impacto personal. La migración es un rito para el ascenso económico y social. Cuando el dominicano ha migrado, no es porque se quiere ir, es la verdad. De hecho, se va y es siempre pensando en retornar. Viven en un apartamentico allá en Washington Heights o en el Bronx, y tienen una casa que construyen aquí para su retorno. Se van, no por deseo, se van por un tema de exclusión económica. Es decir, que son excluidos económicamente en República Dominicana. Los menos, porque nuestra diáspora sumamente valerosa, valiosa, honrada y trabajadora, el dominicano en Nueva York, en Sudamérica, en Europa. Pero los menos, que asumen algún nivel de contradicción con la ley, son condenados y posteriormente, en unos casos, deportados. El retorno forzoso y arbitrario de la deportación genera un problema individual muy serio, porque estos señores, señoras, que tienen, en muchos casos, la mayoría de su vida hecha en Estados Unidos, que es el caso que nos ocupa, cuando han sido regresados en la parte o la fase final de su vida productiva, llegan a una cultura que les ajena. No compagina, no la conocen, y el sentido de pertenencia lo tienen, no con República Dominicana, sino con Estados Unidos. Entonces, la deportación en nuestro país está asociada con el crimen. Los deportados, como se fueron y volvieron, sin un peso en muchos casos, son vistos como fracaso social. Ahí, en ese esquema que estás describiendo, con gran nivel de detalle, Calil, uno de los elementos que demuestra que el mercado tiende a reaccionar primero que las instituciones públicas. Cuando me tocó trabajar hace, señores, wow, 19, 18 años, en el área de los colcentes, resulta. Correcto. Cuando comenzó a surgir la posibilidad de generar servicios desde la República Dominicana para el mercado norteamericano, en materia de la exportación de servicios, que son los colcentes, de hecho, por eso los colcentes caen dentro de la ley de zonas francas especiales. Resultó que, ante la necesidad de gente que pudiera hablar el idioma inglés, se encontró que los deportados, tanto los que habían tenido antecedentes penales, como los que habían tenido antecedentes de temas civiles, porque el que estaba elevado, bastaba una multa de tránsito para traerlo para acá, o hasta los que habían venido con hojas de rutas, fuera del estereotipo, fue la primera parte del sector privado, que tuvo que olvidarse, bombar, mirar hacia otro lado, y encontrar un recurso humano altamente explotable, medianamente conflictivo, pero la mayoría creo que no, la mayoría creo que encontró un refugio, y pienso que fue uno de los primeros pasos para ir ayudando a cambiar. Después hubo una fundación que hizo un gran trabajo, no sé si está activa todavía, pero que iba a los medios a hablar y educar a la gente, y daba las razones de la por la razón de las circunstancias en las que te podían deportar, y mucha gente comenzó a abrir los ojos y a entender que no todo el deportado. Claro. Porque participó en la masacre de San Valentín Ayani. Correctamente. Que trabajó para el Capone. Y eso plantea entonces una resignificación del abordaje social ante este fenómeno que es una realidad. De hecho, decía que muchos se autoperciben con vergüenza porque el comportamiento. Claro, están estigmatizados en esa dirección. Entonces, hay otro drama personal. Y entonces la presa dominicana iba a meterle una cámara bajando del avión. Del avión, hermano, oígame, por una barbaridad, pero espérese que vamos payaso, es terrible. Entonces, otro drama importante. Pero claro. Es el Estado en sentido general. Él es el gobierno, es el sector privado, es la sociedad como tal. Pero es tan bárbaro eso que hay una canción, una parodia devolvió Juanita, que habla justamente de eso. Vino fulano y lo trajeron de plumado porque está deportado. Una locura. Bueno, hay otro drama importante dentro de este fenómeno social, que es la separación de familias, porque en los últimos años ha aumentado de manera exponencial las deportaciones femeninas. Pero hay mujeres que han sido deportadas. ¿La ciudad? Que tiene, bueno, que tienen hijos que son norteamericanos. Entonces, ellas son deportadas, pero sus hijos son norteamericanos. No pueden ser deportados. Entonces, ellas están acá y los niños allá sin su mamá. Eso ha sido altamente criticado porque eso es una violación al derecho del infante con impacto negativo para un niño sin su mamá. Veamos entonces en esta dirección al impacto social. Sin, aún sin delinquir aquí, porque todo lo que fueron sus elementos de purga y de ofensa al sistema fue en Norteamérica y no acá. Cuando llegan, lo primero que hacen, como relataban los muchachos acá, es que le meten una cámara desde que van bajando del avión como que son delincuentes. Y aquí ellos no son delincuentes. Pero encima, las autoridades al llegar, lo primero es que hacen que los registran con una ficha criminal. Y en esa dirección, para ellos reinsentarse en el mercado laboral, no pueden obtener una certificación de un papel de buena conducta porque le sale. Entonces, el propio Estado está excluyendo, está motivando un nivel de posicionamiento en un segmento que tal vez no sea la vocación del que vuelve. Ya hablaba José Luis, y lo teníamos como testimonio, que los call centers fueron al primer nicho donde pudieron insertarse, porque no había un espacio mayor. Entonces. Déjame decirte algo, Kalil, Michelle, Presbot, con relación a ese interesante comentario que estás haciendo. Hace muchos años, y rápidamente te voy a decir, tenía yo algunos amigos en la Policía Nacional, sobre todo que trabajaban en el área de esas personas que eran repatriadas desde los Estados Unidos hacia la República Dominicana, y había un dato muy interesante, en ese momento habían tal vez veinticinco o treinta mil personas que habían sido deportadas durante un determinado periodo, desde Estados Unidos hacia nuestro país, y nos decían que el nivel de reincidencia de esas personas en los delitos era sumamente bajo. Bajo, correcto. Sumamente bajo. Correcto. La gran mayoría no volvía. Hay más estigma. A involucrarse, a involucrarse en hechos delictivos, y algunos que podían o trataban de regresar a Estados Unidos por otra vía. Ay, funciona en el país. Hace mucho que no escucho. De la fundación Bienvenido Sea. Yo la mencioné. Que dirigía o dirige el amigo René Vicioso, pero hace mucho que no escucho de ellos, que se encargaba de más o menos resolver algunos temas para los dominicanos deportados. Pero también hay que señalar, Nayib, que ya eso de abrirle una ficha, eso se ha descontinuado. Lo que obviamente se hace es un registro. No hay que tener un control, un registro, pero ficha como tal, no. Pero registro en esa dirección es un estigma que no debería de ser como tal porque les obstaculiza. Pero donde iba. Una, una, un papel de buena conducta y tiene un estigma. Pero ven acá, pero ven acá. Ya es una estigma social, pero el aporte que hacen allí es muy importante porque justamente el porcentaje de reincidencia es muy bajo. Entonces solamente un pequeño porcentaje que no logra adaptarse y no quiere reinsertarse o trata de volver a Estados Unidos. De manera legal o ilegal. O a Europa también se van. Pero los que el mercado laboral de esa pequeña amigronía no absorbe, ¿Quiénes ustedes creen que lo absorbe? La delincuencia. Entonces esto aumenta el costo social de su permanencia al Estado. Por vía de consecuencia, ante la obligación de tener a nuestros repatriados en República Dominicana, el Estado debe diseñar políticas públicas para garantizar su reinsertamiento en el mercado laboral, porque existe gran oportunidad con los deportados. Miren, conocen la cultura norteamericana. No todos los contactos que tenían eran malos. También conocen el idioma y pueden ser un referente de un potencial instructivo para niveles de exportación, capacitación, orientación a jóvenes dominicanos que tienen pues anhelo de sueño de migración. Entonces, en conclusión, el tema de los deportados repatriados es una realidad en República Dominicana. Son refugiados en su propia patria y la deportación es el pasivo de nuestra diáspora porque estos dominicanos que hoy son deportados contribuyeron a lo que es el desarrollo nacional porque los que hoy son deportados ayer fueron diáspora que remesaron y enviaron su dinero por vía de consecuencia. Nosotros como país, como patria, como estado, les debemos esa oportunidad. Entonces, desde aquí quiero llamar a la conciencia, no solamente del estado dominicano, no solamente de las instituciones oficiales y no gubernamentales, sino de toda la sociedad. Que veamos en este hombre, en esta mujer, que es devuelto a su tierra, una oportunidad para darle espacio a crecer al país y a crecer a ellos también con un nivel de dignidad y de respeto a sus derechos humanos para que en este país, nuevo para ellos por redescubrir, encuentren la oportunidad que tal vez en un momento no tuvieron, pero que hoy se las damos como hermanos porque los deportados también merecen una oportunidad como dominicanos. Ahí se los dejo. Llévatelo junto. Llévatelo junto. Llévatelo junto. Llévatelo junto. Llévatelo junto. Llévatelo junto. Gracias.